¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Martes. ¿Bailar con la más fea? La calle de Don Juan Manuel. Los celos, un crimen y un suicidio ocurridos en el siglo XVII construyeron poco después una de las leyendas más conocidas de la Nueva España, la calle de Don Juan Manuel. Hombre celoso y arrebatado, Don Juan Manuel comenzó a perder la razón al imaginar a su esposa, Doña Mariana, en brazos de otro hombre. Fue tan grande su delirio que en un arrebato de locura invocó al diablo pidiéndole que lo ayudara a descubrir al hombre que la deseaba a cambio de lo cual le entregaría su alma. Satanás escuchó la súplica del celoso marido y le ordenó que saliera a la puerta de su casa a las once de la noche y matara al primer individuo que caminara frente a ella. Don Juan Manuel obedeció sin titubear y mató, sí, mató a un inocente. Creyendo haber resuelto su problema, el dueño de la mansión recobró la tranquilidad. El español había caído en la trampa del diablo. Al otro día, Belzebú hizo acto de presencia para decirle que había asesinado a una persona inocente, que debía repetir la acción tantas veces fueran necesarias y sólo sabría que había acertado cuando el diablo se presentara junto al cadáver de una de las víctimas. Noche a noche se repetía el siniestro diálogo. Perdón, perdón, ¿qué horas son? Preguntaba Don Juan Manuel. Las once, respondía el transeúnte. Dichoso usted que sabe la hora en que va a morir. Y enterraba su daga en el cuerpo de la víctima. Durante varios días, la Ciudad de México amaneció horrorizada por lo que ocurría frente a la casa de Don Manuel. Una mañana, las autoridades tocaron al portón y al abrir, su dueño se sorprendió de lo que vieron sus ojos. La víctima de la noche anterior había sido su sobrino. En ese momento, la razón volvió a su persona y marchó presuroso al convento de San Francisco a suplicar el perdón. La penitencia tenía algo de siniestro. Tres rosarios a la medianoche durante los siguientes tres días frente a la horca de la Plaza Mayor. La primera noche, Don Juan Manuel escuchó una macabra voz que decía, Un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de Don Juan Manuel. El pánico se apoderó de él, pero logró terminar la oración. Al día siguiente, el sacerdote escuchó lo sucedido y le insistió que debía cumplir su penitencia. Al caer la noche, Don Juan Manuel volvió a presentarse frente a la horca y mientras rezaba, vio un cortejo fúnebre que cargaba con un ataúd con su propio cuerpo. A sabiendas que su fin estaba próximo, Don Juan Manuel le pidió al sacerdote la absolución antes de marchar a terminar su penitencia. El franciscano, apiadado de su alma, se lo otorgó. Al otro día, Don Juan Manuel amaneció colgado de la picota de la Plaza Mayor. Bagelar con la más fea. 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. 365 días para conocer la historia de México.